Se trata de Edinson Fernández, quien denunció que su carro marca Kia del año 2014 fue sustraído por desconocidos mientras compartía con unos amigos en la intersección de la calle Pono e Ingeniero Guzmán Abreu de esta ciudad. Me paré ahí en la bono con un ingeniero, andaba con un amigo y estoy ahí compartiendo un rato. Como a la media hora salgo a verificar el carro, cuando voy no está ahí, me dicen un grupo de gente que había ahí que se desmontó un carro de ahí, rápido, lo abrió el carro y salió a la huida. ¿Qué tipo de carro es? Un Kia 2014, gris. ¿A qué hora fue? A nueve, nueve de la noche. Tiene una semana de comprado el carro. ¿Qué tú haces? ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en la cervecería, asesor de venta. ¿Qué color es verde? Gris, gris. ¿Qué pedirán las autoridades antes de este hecho? Que me ayuden en este caso, porque uno logra las cosas con mucho esfuerzo, tú sabes, para ver si por lo menos puede aparecer el vehículo. ¿Y lo sospecha de cuánto? ¿No se sospecha de alguien? 570. ¿Y lo sospecha de alguien? No, hasta ahora no. No sospecho de nadie. ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en la cervecería, asesor de venta. ¿Tu nombre? Ediso Fernández. ¿Tú fue el cartante de una vez que te robaron el vehículo? Sí, a la media hora, o menos de media hora, porque como tengo el carro nuevo, estoy pendiente del carro. Claro, tú sabes, cuando estoy compartiendo que voy a ver, no veo el carro. ¿Y la preocupa frecuente ahí en la tarde? Claro, claro. ¿No ha tenido algún tipo de seguridad, de alarma? No, porque era reciente, tengo una semana con el carro, como dije. Yo incluso cuando me desmonté del carro, siempre aseguro la puerta. Le puse, estoy acostumbrado a ponerle el seguro del guía y su emergencia fue esta. Para NTN, Ileana Durán.